Música 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 ¿Cómo vas? ¿Se va Loloide? ¡Público! ¡Se va Loloide! ¡Dando el conteo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Se va Loloide! ¡Vamos! ¡Se va Loloide! ¡Dando el conteo! La cosa ya está hecha, la cosa ya está hecha Tú sabes la salida, pasa por la derecha Stick, tienes tu meta hecha La fama me necesita y tú la desaprovechas La has desaprovechado, él pasa por la derecha Pero tú no pasas por ningún lado ¿Entiendes? Haces experimento Tirarle un bifo a Stick, es tirar tiradera a temperamento El rap era todo un emblema El rap era hacer fiesta con tus patas, una jerga ajena El rap era hacer buenos temas hasta que nació bif y nacieron los problemas Tú pasas por el camino y te crees dueño Pero de eso yo te ensueño Pasas por el camino y ya te crees dueño Tus experiencias son grandes pero pasos pequeños Yo no me creo dueño Yo lo que le pongo el peño a la tierra aún estás pequeño ¿Y sabes por qué? Desperdicias el patrón El problema no es que nazca problema, no hay solución En lo improvisado estoy en el camino de la serpiente Y esto lo tengo ogro ganado No sé qué ha pasado Tú tienes un ganado y una oveja negra que ha fracasado Esta nena solo es un maricón No se condensa, no piensa en la improvisación ¿Sabes qué? Es una nena, oye maricón El problema no es problema si no encuentra solución Eso lo dije yo, por eso entreno ¿Sabes por eso? Ese estilo te salió muy más o menos Camino de la serpiente, ese es mi terreno Estabas a punto de salir pero te intentaron veneno Entendiste primo, yo te meto chuño Tú saliste de la fusión cuando fue un dedo con el puño No sé qué pasa hermano, esto siempre es Dragon Ball Z Tú eres Krillin, yo Gogeta Tú eres Krillin, tú Gogeta Pero aún así nunca salvaste tu planeta ¿Entiendes lo que digo? Oye doble cara Tú no funcionas y no te ponen los potaras Otra vez con esas huevadas No haces nada, no das clavadas Y si quieres hablo de Dragon Ball en la primera Yo soy Freezer y usted es Bellita Pues los mato cuando quiera ¿Entendiste claro? Te vengo yo a calmar Porque a Majimú se le duerme con un para-para-pa ¿Entendiste claro? Vengo yo a calmar Hoy día se bajaron y yo he venido para campeonar ¡Tieneslo! Dzieńba, tieneslo! ¡Tieneslo!